La Policía Metropolitana presentó un balance de las acciones de las pasadas 24 horas. Se destaca en el número de capturas y la cantidad de vehículos, especialmente motos recuperadas. En las pasadas 24 horas, la Policía Metropolitana del Valle de Borrán destaca en su informe de operatividad la captura de 55 personas, 49 en flagrancia por diferentes delitos y 6 por orden judicial. También el hallazgo de alucinógenos. Se resalta un caso de relevancia en la madrugada en el sector de la 4 Sur, Comuna 15 Guayabal, donde los cuadrantes se percatan de la presencia de un sujeto. Al momento de ir a requisarlo, el sujeto emprende la vida. En ese momento los cuadrantes se percatan que hay una bolsa negra en el mismo lugar. Al momento de verificarla, se encuentran más de 2.000 dosis de marihuana. Según el informe policial, no se presentaron homicidios en el Valle de Aburrá.